Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Hasta las 6 por Comando 88.5 y Luna TV Canal 53 lo dice el pueblo. La buenas tardes a mi compañero Alberto Mota. Buenas tardes Esmeralda, buenas tardes amigos, amigas, gracias por estar con nosotros de verdad por Luna TV y por Comando 88.5. Siguen sucediendo hechos lamentables. Hoy acribillaron a tiros a un abogado de Santiago, el abogado Basilio Guzmán, muy conocido en esta ciudad, los abogados conocían de este profesional y esta mañana bien temprano cuando fue a recoger el periódico del frente de la casa, todavía hay personas que leen el periódico de manera física. Les gusta. Ya algunos hemos dejado eso, a pesar de que nos formamos leyendo el periódico de manera física, pero ya uno lo busca. Pero hay otros que no. Cuando él salía a tomar el periódico según versiones, ahí llegaron dos en un motor no encapuchados, con mascarillas. Cuando se desmonta uno de ellos fue para acribillar a tiros a este abogado. ¿Qué está sucediendo? Producto de sicariato es lo que la policía ha dicho que es probable, es posible. Que haya sido este horrendo crimen. Y a tan cerca de la muerte de Orlando Jorge Mera, otro hecho de sangre de esa manera, porque ocurren prácticamente cada semana varios en el país. No por exagerar, sino de manera cierta, porque las noticias están ahí. Claro que otros son riñas, otros son en lugares peligrosos de bebidas alcohólicas, de estruendos musicales. En fin. Pero esto fue como mandado a asesinar. Porque ir, pa, 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 los tiros y por ahí mismo emprender la huida, lógico que fue un sicariato. Es lo más probable que así lo declaren las horas según las investigaciones. Muy lamentable esta situación. La muerte de Basilio Guzmán, abogado de Santiago, de los tribunales del país. Es la cosa. Así es. Inmediatamente vamos a ver cuando estaba el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, en el lugar de los hechos que fue, como dijo Alberto, en la residencia de este abogado reconocido en Santiago. Los desconocidos mataron a tiros al abogado Basilio Guzmán Rodríguez. Adelante. Muy lamentable. Yo creo que la Policía Nacional, como el Ministerio Público, tiene un gran reto para esclarecer este hecho. Porque, de entrada, yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente. Y en esta calle donde sucedió este hecho, prácticamente hay cámaras en todos los lados. Yo creo que hay que buscar la manera de descubrir quién cometió este hecho para que no se vaya proliferando. De que el ejercicio de un derecho, uno no lo puede ejercer con miedo a que vayan a quitarle la vida a uno. ¿Usted conoció este abogado? No, sí, amigo mío. Hablamos, por cierto, ayer a las 7 de la noche, que hoy a las 6 teníamos una reunión de un caso. Para mí esto ha sido, que yo no lo creo. ¿Qué caso importante llevaba a él en este momento lo ha sido? Yo no te lo puedo decir porque, imagínate, todos los casos que él tiene, eso habría que preguntarle a uno de los abogados de él o a su esposa, que es abogado, de su oficina. Pero yo no te puedo decir. ¿Y el de usted? ¿El abogado? ¿Eh? ¿El de su abogado? ¿El era su abogado? Sí, pero ya venía ahora y como ahora. ¿Usted venía a reunirse con él en estos momentos? Sí, sí. ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué maneja usted? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, eso está increíble. ¿Qué tiempo tenía usted conociendo a este abogado? Más de 20 años. ¿Cómo era él? ¿Será este abogado? ¿Cómo se entiende? Llamé a uno de sus abogados y me dice que lo acabaron de asesinar. ¿Qué caso es el de usted que le llevaba a usted? El Basil. ¿El caso que él le llevaba a los dos? De una propiedad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me imagino que le ha empatado la información. Imagínate. Un abogado, coño, no lo hay como es que aquí. Pero la vida es así. La vida. Bueno, debo de corregir porque me confundí de imágenes. Pensé que era la del fiscal Osvaldo Bonilla. Más tarde la vamos a colocar donde también él habla de este caso. Por supuesto, en ese momento, solo decir que comenzaba una investigación porque fue justo una hora después de haber asesinado a este señor. Eso fue esta mañana. Tempranito. Porque fue a las siete de la mañana cuando lo mataron. Mientras el cuerpo estaba ahí todavía porque el Inasif estaba presente. Le chupó a las ocho de la mañana. Sí. Le chupó a las siete. Lamentable, señores. Vamos a ver esta llamadita. Hola, buenas tardes. Saludos. Hola. Buenas tardes. Hola. Bueno, no nos escucha. Decir, señores, que abogado muerto a tiros en Santiago llevaba casos controversiales. Basilio Guzmán, muerto a tiros mientras recogía un periódico en la entrada de su casa en el sector Los Cerros de Gurabo, de esta ciudad de Santiago, se destacó como un abogado agresivo en materia civil. Entre los casos que llevó en el ejercicio de su profesión se destacan los de ejecución de hipotecas y préstamos. En la actualidad el jurista ha fallecido ya a un proceso controversial, la disputa de unos terrenos valorados en cientos de millones de pesos en el distrito municipal de Jacabo, de la provincia de Santiago. Además, Basilio Guzmán sobresalió como catedrático en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. El profesional de derecho fue muerto a tiros en la mañana de este martes frente a su casa, como le habíamos comentado ya desde el inicio del programa. Bueno, así está. Los abogados también a través del Colegio de Abogados han exigido justicia ante este crimen del abogado Basilio Guzmán. Ellos también se han expresado como gremio que reúne a estos profesionales del derecho en el país, en este caso la filial de la ciudad de Santiago. Vamos a ver qué dicen los abogados. Carlitos. Buenas, hermanos amigos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana condena con todas sus fuerzas el crimen atroz que le costó la vida al colega Basilio Guzmán, muerto frente a su residencia a manos de sicarios en el día de hoy. Nosotros como institución exigimos a las autoridades una investigación profunda de un hecho que nos ha consternado a todos como sociedad, especialmente a la clase jurídica. No descansaremos hasta que se haga justicia. Sanzurún Hernández, que es el directivo de los abogados a nivel nacional. Entonces él se expresa de esta manera y el país está pidiendo justicia. Y como usted dijo, también la filial de Santiago se ha pronunciado también. Se ha pronunciado, Carlos, claro que sí. En relación a este caso. Bueno, siguen los comentarios, señores. Oye, pero ha arremetido la oposición fuerte contra el discurso de Luis Abinader del pasado domingo, donde él dice que no miren atrás. Esto por doquier en las redes sociales se ve presente. En el Congreso la oposición también se hizo sentir en relación a darle respuesta al presidente Abinader sobre no mirar atrás. Los memes también hay memes de personas mirando para atrás, de que mirando el metro, mirando el teleférico, mirando puentes, circunvalaciones y demás. Pero eso es la política. Luis Abinader prácticamente lo que hizo fue abrir la llave de la campaña electoral para el 2024. ¿Qué parece? Esta va a ser la campaña más larga de todos los tiempos en la República Dominicana. Y digo campaña porque cuando empiece el dime y te diré, es campaña pura hacia lograr algún resultado y muchas veces se recurre a denostar, a detractar del otro que no ha hecho, que no hicieron, que no sabe gobernar, que aquellos son unos ladrones, etcétera, porque se induce por todas las vías esta parte. O sea que, señores, oficialmente parece que ya estamos en campaña. No hay dudas de eso. Oficialmente, ¿verdad? No, oficialmente porque el presidente es el presidente. Porque estamos en campaña hace tiempo por la parte de la oposición. Ah, bueno. Y del mismo gobierno también, de una forma más sutil. Sutil porque el presidente es que inaugura, el presidente es que da primeros picazos, el presidente es que va a inaugurar empresas privadas. Prácticamente es un presidente y está desempeñando su rol de primer mandatario de una nación. Ahora bien, también la oposición está haciendo actividades desde hace muchísimos meses atrás. Leónel, por su parte, y ni hablar el partido de la liberación dominicana con sus aspirantes a ser candidatos de ese partido. Pero, imagínese usted, o sea, que esto es campaña por donde quiera. ¿Por donde quiera? Claro que sí. Miren, señores, al comunicador y abogado Claudio González. Amigo mío. Del municipio de Boca, provincia de Espaillat. Denunció que en la noche de este lunes, ayer, pues le robaron su carro que estaba parqueado en Jumbo, en esta ciudad. A este señor, te dice el que tenía varios documentos importantes, como siempre, porque los vehículos muchas veces son las oficinas móviles de nosotros. Entonces, él andaba con documentos importantes ahí, abogado, comunicador, y también está lamentando no solamente el carro que le robaron, sino también los documentos que él tenía y que eran de uso para el trabajo. Se habla que este vehículo se lo robaron anoche, era la placa número A7-04009, sustraído del parqueo del establecimiento comercial Jumbo. Jumbo, lo que lamenta es eso, los papeles que tenía dentro de este carro, un Kia color blanco que le fue robado anoche. Jumbo está, señores, comenzando lo que es la autopista Ramón Cáceres en la esquina ahí de la urbanización Villa Estela en la ciudad de Moca. Bueno, que es lamentable, ojalá pueda aparecer ese vehículo de Claudio González, estamos haciendo una maestría los domingos, virtual, él y yo, juntos, digo, con un grupo más de amigos de la comunicación. ¿Cómo definen a Basilio Guzmán? Aparece un reporte en el listín diario digital, y le voy a dar lectura a par de párrafos, con el permiso suyo. El abogado Basilio Guzmán murió a tiros esta mañana, ya lo dijimos, era profesor de la UAPA, así lo comentó Esmeralda. El abogado Félix Porte lo definió como un hombre que solo iba de su casa al trabajo y al Palacio de Justicia. Un hombre muy trabajador, muy familiar, una persona que trabajaba siete días a la semana, literalmente. Eso dice Félix Porte. Además, confirmó que ejercía el derecho inmobiliario y sus casos estaban vingulados a propiedades. Él ejercía el derecho civil. Félix Porte le hizo un llamado a Jenny Berenice Reynoso, quien lo conocía porque ambos son oriundos de esta ciudad, a que asume el caso y lidere las investigaciones para que se den con los responsables del crimen, del crimen ocurrido esta mañana. Así es. He oído, como a veces ocurre, comentarios sobre este abogado de que procedía de manera a veces abusiva con situaciones. Pero por eso veo también una publicación del propio Félix Portes en Twitter, o creo que fue en Instagram, que no lo quieran asesinar dos veces, porque después de asesinado físicamente lo quieren asesinar moralmente algunas personas. ¿Cómo pasa en muchos casos? En muchos casos, pero claro, habría que ver la razón de por qué esas personas dicen lo que dicen. Pero no importa. El asunto es que un ser humano perdió la vida y se la quitó la vida otro ser humano u otros seres humanos, cosa que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a ningún individuo aquí sobre la faz de la Tierra. Es más, está bien que la cadena alimenticia, pero ni hasta un animal, el animal sufre igual que usted y que yo. Pero bueno, qué lamentable esta situación. Lo que pasa es que esto produce, Charito, temor, terror en la población por el tipo de asesinato a través de un método de pagarle a alguien para que vaya a matar a otro individuo. Porque entonces uno no sabe si en un momento o en una situación de que vayan a matar a alguna persona, pues matan a un inocente. Son balas, son tiros que cruzan, vienen y van y se le puede pegar a una persona que nada tiene que ver o tuvo que ver con el hecho. Y la gente pues tiende a tomar miedo y es otra vez que se viene al traste con el caso de la criminalidad. Esto es o no es criminalidad. Claro, y además de eso, señores, ¿por qué inmediatamente hay que terminar de esta manera ante cualquier situación? Para eso se supone que están los tribunales, que existe la justicia, que si alguien comete algo en contra suya, usted pueda llevarlo ante un tribunal. Lamentablemente, el mundo pues está reaccionando de forma violenta ante cualquier situación. Este señor asesinado, decimos asesinado porque todo parece indicar que es un sicariato. Entonces, fue planificado, por lo que no puede ser un homicidio, sino un asesinato en una vía pública, donde a esa hora de la mañana muchas personas circulan por ahí. Porque, como hablábamos fuera del aire ahorita, es un desahogo a ciertos sectores en horas de la mañana, a muchas personas que van a trabajar a esa hora, que van a llevar los hijos a la escuela. Entonces, a cualquier momento puede pasar por ahí hasta pegárselo un tiro. Porque muchas veces, también, el que está ahí es capaz de todo. Y hasta usted ver, puede estar dentro de un problema sin querer. Son asesinos. Vamos a una pausa, Emelalda, ¿qué te parece? En breve regresamos con más de Lo dice el Pueblo. Regresamos, lo dice el Pueblo.